A ver, porque hay otro combatiente que desea, otra combatiente que desea regresar al repechado de mi compi. ¿De quién se tratará? No ha podido estar aquí porque está en examen en su universidad. Sin embargo, ha dejado un mensaje. Un videíto. Vamos a ver de quién se trata y ese... Carla. Estrella. Oh, Carla. Carla Estrella fue la alegría de combate desde el primer día de la quinta temporada. Ella era capaz de reírse de todo, desde sus propias caídas hasta su delgadez, que fue un verdadero problema en los primeros días. Pero con el camisetazo al equipo naranja vino un cambio positivo. Carla mejoraba cada día y su sonrisa y esmero la convirtieron en parte del club de la mañana como reportera de farándula. Sus compañeros dicen que esa nueva responsabilidad hizo cambiar la actitud de Carla Estrella hacia combate. Pero en los últimos meses pasaron muchas cosas. Romances fallidos con Ronald y Tufiño. Peleas con las que eran sus mejores amigas. Y el sufrimiento que causa a Carla la distancia con su mamá que vive en España. Pero dejemos que Carla misma responda si quiere o no regresar a combate. Lo tomé más como una experiencia, pero después ya al final lo vi como algo importante, algo que lo quería, lo anhelaba y lo deseaba. Y justo cuando ya estaba como que jugando mejor y me estaba saliendo todo bien, pues caí nominada y chaulí. A todas las personas que me apoyan, tanto azules como naranjas, yo sí quiero volver a combate, quiero llegar a esa final. Tengo muchísimas ganas de jugar, ganas de entrenar, de demostrar que yo sí puedo. Yo siempre pude, mejoré y creo que se notó en mi paso. Entonces quiero demostrar que yo tengo que estar en esa final y que me lo merezco. Enseñó su plan secreto.